¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos de Movistar Deportes? Seguimos en cuarentena y esto nos permite seguir charlando con distintas voleibolistas, distintas referentes en su momento de la Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino y también de la Selección Peruana. Y en esta ocasión vamos a charlar con Rafael Acamet en la tranquilidad de su hogar y agradeciéndole de antemano este tiempo con Movistar Deportes. ¿Cómo te va, Rafa? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes. La verdad me van a hacer vivir hoy día cosas muy lindas. Nada, súper tranquila, de hecho son momentos muy duros, pero nada, sobreviviendo y con mucha fe de que van a mejorar, ¿no? Desde el 2010 hasta el 2018 me les porté en cristal, compasado en selección, cursando estudios simultáneamente, tendrías que compaginar los entrenamientos con los estudios. ¿Qué hace hoy por hoy, Rafael Acamet, una vez que ha dejado el voleibol activo? Me acabas de hacer revivir mi vida en como 30 segundos. Ahorita estoy trabajando en una empresa, trabajo en el área de marketing. Es una empresa sobre una marca deportiva y en verdad mucha gente ya sabe, ¿no? Pero trabajo en Nike en el área de marketing. Ajá. Siempre vinculada, es algo que ya visorabas cuando jugabas, que querías seguir ligada al deporte siempre. No sabía si profesionalmente, pero de todas maneras, yo creo que al ser una deportista calificada, profesional, haber hecho deporte toda mi vida, sabía que el deporte nunca iba a faltar en mi vida, nunca hace falta en mi casa, nunca me va a hacer falta. Pero no estaba segura de que mi carrera profesional y lo que quisiera hacer de manera, por mis estudios o académica, se iba a ligar necesariamente al deporte. En verdad creo que no lo busqué, se dio. Es el segundo lugar donde trabajo. Yo comencé en una empresa 100% financiera, practicando ahí y luego fui contratada. Y se abrió esta oportunidad y dije, ¿por qué no? Yo siempre quería intentar nuevas cosas. Soy una persona que me encantan los retos, me encanta descubrir en la vida y descubrirme, por ende, a mí misma, ¿no? Entonces, cuando se dio la oportunidad dije, ¡qué chévere! A ver, y bueno, acá estoy, me quedé. Disfrutando y seguramente haciéndolo muy bien, ¿no? Como lo hacías en la cancha. ¿Qué te genera el retorno del gol? ¿Qué te genera el retorno de la actividad deportiva? Primero con los deportes federados, de manera individual, que en determinados distritos donde el índice de contagio no sea tan alto, ya se puede hacer jogging, ya se puede atrotar. ¿Qué te genera, qué te produce eso? De hecho, bastante alegría, pero creo que hay que tener igual mucho cuidado, hay que ser sumamente responsables. Si bien es cierto, ya se puede correr y hacer muchas cosas. La comunidad, o sea, yo no sé por qué al trabajar en todo eso estoy enterada, la comunidad del running todavía no lo ve 100% como algo tan factible, porque al final el correr con una mascarilla y todo es un poco peligroso. Entonces, y también el nivel del contagio, depende de la velocidad, del aire. O sea, hay un montón, un montón de factores, pero sí creo que es una buena noticia y poco a poco estamos avanzando. Estoy contenta, estoy tranquila. Como toda la vida, siento que cada cosa y todo lo que estamos viviendo tiene sus pros y sus contras. Pero nada, ya es chévere porque también le da la potestad a cada uno de hacer esto con responsabilidad. Ya depende de su punto de vista y cómo quieran manejar las cosas, ya pueden comenzar a hacer un poco de deporte. Igual han estado full, y veo que todo el día paro en redes. Han estado full haciendo deporte en casa, que me ha parecido increíble. Me ha encantado ver cómo diferentes disciplinas, diferentes deportes, diferentes gimnasios se han reinventado. En verdad, súper orgullosa de esta creatividad del peruano, porque han habido muchas cosas increíbles y mucha creatividad en estos momentos para poder evolucionar. He pasado una entrevista tuya en el año 2015, vaya que pasó tiempo, y cuando te abordaba y te preguntaban si en el 2015 estabas viviendo tu mejor época, tú decías que el presente era tu mejor momento. Que vivir el presente iba a potenciar la actividad que realizabas en aquella época. Ahora que ya dejaste la actividad deportiva... ¡Qué sabia era! ¡Qué lindas palabras! Tú lo dijiste... Te juro. Ahí está alojada. Ahora que ya lo dejaste el voleibol y podemos ir atrás en el tiempo, ¿cuál crees que fue tu mejor temporada, tu mejor año? De todas maneras, S.A., sí creo que hubo un año que, es más, tuve hasta varias ofertas del extranjero y súper buenas, solo que no quería estudios, por más de que los lugares eran súper buenos, como, no sé, había mucha informalidad. Entonces, también, como era chica, dije, mejor no exponerme. Pero sí, una banamericana que se jugó en... No sé si, Kittos y Lima. Fue en la selva y en Lima. Que, en verdad, honestamente, me sentía imparable. Me acuerdo que estaba como... No sé si fue el 2014 o 2015. Yo soy pésima por los años, tengo pésima... Se burlan de mí por eso, ¿verdad? Perdón, quizás estoy con... No, dale, dale. Tendría que googlear un ratito. Pero sí me sentí como que tenía bastante el peso del equipo al hombro, que tenía muchísima confianza en mí misma. Sentía... Bueno, el ranking de esa competencia estaba entre las cinco jugadoras y puntuadoras. Y una cuba panamericana son un montón de equipos. No estamos hablando de un torneo de seis, cuatro o cinco equipos, sino de diez, de doce. Entonces, fueron momentos súper chéveres. Ahora, y en ese sentirse imparable, también encontramos una faceta tuya que es de líder. Porque muchas veces te viste la capitana del equipo, ¿no? Y acá me remito a Sporting Cristal. ¿Qué implicaba eso? ¿Un sentido de responsabilidad mayor? ¿O tú lo tomabas como un distintivo que era simplemente anecdótico? ¿O conllevaba otro peso? En esa época yo era de las más viejas del equipo. No por edad, sino por el tiempo estando en el grupo. Yo, en verdad, siempre creo que he sido una buena líder. Porque pese a la garra y al nivel de juego en el que estabas, siempre me preocupaba mucho por el grupo humano. Entonces, creo que eso es súper importante en una líder, ¿no? Yo siento que en todo momento fui una persona en cual las chicas podían contarme sus cosas, que podía apoyarlas, que podía impulsarlas. Si alguno estaba jugando mejor que yo y me tenían que sentar yo con la cabeza en alto. O sea, siempre trataba de ser una buena deportista, una buena persona, antes que nada, ¿no? Pero sí, más que nada eso. O sea, yo sí siento y estuve en la capitanía muchos años, en verdad. Pero nada, yo creo que es más que nada por eso. Y la gente como confiaba bastante en mí en eso y sabía mis valores. Por eso es que muchas veces tengo amistades increíbles por el deporte, por el volei. Por más de que ahorita no las vea muchísimo, saben que las adoro, que las extraño. Y nada, siento que eso es súper importante, ¿no? En un equipo, especialmente en un deporte colectivo, se viven muchísimas cosas que no mucha gente la comprende, sino la gente que está como ahí contigo. Y formas un vínculo súper, súper fuerte que nada, que se vuelve para toda la vida, la verdad. Esa última respuesta me despierta dos repreguntas. Número uno, si hay alguna amiga en particular que sea la mejor y a la cual tú puedas acudir cuando lo estás pasando mal o cuando quieres charlar de algo privado. ¿Hay alguna amiga en particular que te haya dejado el voleybol? Justo en estas épocas, durante la cuarentena, hicimos una videollamada entre varias. Entre ellas estaba Ortiz, estaba Clary, estaba Choco, o sea, estábamos varias. Y fue increíble, la verdad. Hoy día, justo en la mañana, estaba hablando un rato con Corayma, el otro día estaba hablando un rato con Shamara. Es que las redes también te conectan muchísimo, ¿no? Sí. También en la cuarentena me acuerdo que estuve recordando un poco mis momentos en el voley. En verdad, las quiero y les tengo muchísimo cariño a todas y muchísimo respeto porque sé que el jugar voley en el Perú y hacer un deporte competitivo es un montón de sacrificios, es un montón de trabajo. Y la segunda repregunta que me despertó esa última respuesta tuya era la siguiente. Cuando te definías como una buena persona antes que una buena deportista y uno repasa... Estas entrevistas por Zoom hacen que suena feo, ¿no? Cuando, no sé, ahora que lo repites, que diga que soy una buena persona, o sea, creo que tengo buenos valores. Sí, claro. No sé. Una persona tiene defectos y virtudes, nadie es perfecto, saludo a Dios. Fijo, tengo defectos como todos. Claro, exactamente. Pero digo, aceptar la suplencia en el año que Cristal fue finalista debió haber sido duro, ¿no? Pero tú sabías que quizás, esto es una presunción apenas, que quizás eso era lo mejor para el equipo en aquel momento, ¿o no? A ver, en el último año que jugué no fui suplente todo el rato. No, el 2014 hablo. Ah, el 2014. Igual, ninguna temporada, toda la temporada fui suplenteada. No, claro. Uno oscila momentos de titular. En algunos momentos, sí, sí tuve, quizás, no sé, como todo deportista, o sea, yo jugado vole competitivo aproximadamente 10 años de mi vida, ¿no? En selección comencé 2009 y terminé 2018 también, al igual que Cristal. Entonces, todo tiene ciclos, yo soy una persona que siento que soy bien conectada a mi lado emocional, entonces a veces me juega en contra, como me puede jugar a favor. También al ser chica, uno vive miles de experiencias, miles de altibajos, va aprendiendo en el camino. En los momentos que he sido suplente, creo que sí lo he sabido siempre, nunca estaba conforme si era suplente, siempre me sentía, quería más, como que me picaba. Creo que eso es algo de deportista, o sea, si en verdad eres deportista, te tiene que molestar. Si no hay... Créeme que a mí también me afecta a veces ser suplente. Obvio, no tengo un problema ahí, definitivamente, mejor dedícate a otra cosa, porque esto está empezando mucha mediocridad, por así decirlo. Sí, 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 sí. Especialmente... ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Sí, pero siempre trata de ver las maneras subjetivas. A veces que te sientan y dices como que no estás jugando mal, estás haciendo desigual, te da rabia. A veces que te sientan y dicen, pucha, sí me he tocado. Pero siempre que estuve esplente, siempre que me tuvieron que sentar, yo al final, lo bonito de un deporte colectivo es siempre querer el bien, el bien colectivo. Aunque desde ese momento pienses que no es como se llama la decisión para el bien, por así decirlo. Igual creo que es muy importante el respeto hacia el entrenador y si él lo ve de esa manera es porque algo, por algo es. Entonces, respetar eso, sí, respetar eso y nada, quedarme tranquila de que es para lo mejor del equipo. Sí, es una respuesta muy madura y muy sensata y que yo valoro y aprecio en esta charla que nos estás regalando. Definitivamente Cristal es el equipo que marcó tu vida deportiva. ¿Qué te genera lo que pasó con el equipo que se convirtió en mes por real y que tiene una imagen muy opaca en este último tiempo? Sí, Cristal fue el único equipo por el cual jugué. Nunca me quise ir, siempre tuve ofertas, nunca me quise ir, siempre me sentí cómoda y siempre me gustó el conjunto humano, sentí que era un club que estaba bien como, no sé, de lado a mis creencias y a la persona que yo era y jugadora que yo era. Me da muchísima pena, me da muchísima pena. No solamente eso, sino lo que dice del deporte en nuestro país, ¿sabes? Entonces, yo comencé a jugar vole en un momento en el cual no era igual de conocido como es ahorita. Tuvimos mil y un tropezones, mil y un barreras, fue súper, súper difícil. No te pagaban ni un sol, era simplemente por amor a la camiseta, te ibas por todo el país, por todas las provincias, a todos los distritos a jugar, canchas con huecos. No, era un desastre. Y luego, pucha, fuimos a Tailandia con selección y las cosas mejoraron muchísimo y hubo bastante apoyo en la empresa privada y comenzó a ser transmitido en tele y las cosas cambiaron bastante, ¿no? A raíz de eso, muchos clubes se pusieron las pilas, subieron muchos auspicios o de una buena. Pero nada, parece que no ha sido sostenible en el tiempo. El deporte en el país le falta bastante, le falta muchísimo por desarrollar, especialmente el volei, si bien es cierto, es profesional y en verdad no es profesional como lo es Brasil, no es profesional como lo es Italia, no es profesional como lo es Turquía. Nos falta muchísimo por evolucionar y me da pena, ¿no? Me da pena que de nuevo el equipo que tanto quería haya desaparecido y que de alguna manera haya regresado, hayamos dado un paso atrás a esta de nuevo informalidad o poco profesionalismo. porque vi bastantes cartas y quejas de las chicas que no le estaban pagando, que no estaban haciendo un montón de cosas y yo he vivido situaciones parecidas con ellas, algunas mejores, algunas peores y sentía su dolor, ¿sabes? Sentía su impotencia, la entendía y daba bastante pena. Rafael, a mí siempre me gusta abordar todos los temas posibles con los personajes deportivos que aparecen en Movistar Deportes. Este es un tema álgido y agradezco esa frontalidad que has tenido. Pero ahora quiero dar completamente un vuelco a las épocas bonitas que te dejó el deporte. ¿Recuerdas alguna anécdota, la que más te marcó, la que más atesoras con cariño de los distintos viajes, partidos y torneos que tuviste, ya sea en Selección, ya sea en Esporte en Cristal? Muchas veces pésima con anécdotas, pero de todas maneras yo creo que las mejores siempre han sido en Selección. Ya. Tienen cierto llevador o Cristal y increíble siempre cada partido, los partidos que hemos volteado, las cosas que hemos vivido. Pero increíble, la verdad increíble. Me acuerdo que jugamos un partido contra Alianza, el día que Alianza cumplía 100 años. O sea, el coliseo era, pucha, Alianza a la vena, olvídate. Después, no sé, han habido siempre como, no sé, como que había mucho fuego, mucha pasión y había por ahí un chongo, después otro por ahí, la gente te bullaba, no sé. Como que era bien divertido, ahora que lo recuerdo. En el momento estaba súper nerviosa, pero bueno. Pero creo que nada se compara, en fin. Creo que nada se compara con Selección. En verdad, las experiencias que yo he tenido en Selección, representar a tu país. Yo siempre he sido bien, bien peruana, por así decirlo. Como que siempre le he tenido muchísimo cariño a la camiseta del Perú. Y para mí ha sido siempre un orgullo representarla. Y bueno, también esa camiseta nos ha llevado por todo el mundo. Hemos estado en Tailandia, hemos estado en Singapur, hemos estado en Corea, hemos estado en Cuba, hemos estado, olvídate. Y en Cuba, pues, en un pueblo que se llama Santiespíritu, donde a veces nos trasladamos en burros, o sea, olvídate. O sea, no sé dónde, en los lugares que hemos estado, en las cosas que hemos vivido, contra las personas que hemos jugado. No, han sido experiencias maravillosas, maravillosas. Y de hecho, han habido épocas buenas como malas en Selección, tanto a nivel deportivo como a nivel de manejo. Para ser honestas, la verdad, ¿no? Habían momentos donde no había mucho dinero, o al menos parecía que no lo había y nos mandaban a condiciones... Es más, a mí me dio la porcina en uno de los viajes de Selección, me acuerdo. No digas, sí. Sí, porque para llegar, creo que a Tailandia, no me acuerdo qué parte, en Asia, nos pusieron como en cuatro o cinco vuelos. Y llevamos como a las 32 horas. Y me acuerdo que en uno de los aeropuertos, porque justo eran ocho horas de espera, o no sé qué cosa, pero no podíamos esperar adentro y tuvimos que esperar afuera. Entonces, estábamos en el piso tiradas y yo tengo la manía de comerme los dedos. Entonces, ya, no, hemos pasado de todo, de todo, la verdad. Rafael, una pregunta que puede parecer secundaria, pero que alguna vez se ha tocado en los distintos foros, en los distintos grupos. Las mujeres son coquetas, por excelencia. Los tiempos han cambiado. Antes no se maquillaban tanto, ahora lo hacen más. Yo respeto a la que quiere maquillarse, a la que siente que ese día es especial y quiere cuidarse en cuanto a imagen, porque hoy por hoy el social media impera y requiere una imagen cuidada. La voleibolista, ¿se puede maquillar o no? Está bueno que se maquille. Hablo durante los partidos. No, puede jugar maquillada, es cómodo, es incómodo, le es permitido, ¿no? Es 100% permitido. Tú puedes jugar como quieres. Lo único que sí no es permitido depende de qué tan grandes sean los farets y todo el árbitro te puede decir que te quites o algo así. Pero en lo que viene a ser tu piel, tu cara, tus ojos, tus cejas. Más que nada, yo cuando comencé a jugar, siempre las que se pintaban eran las brasileras, que iban con su cola perfectita, con su peli lácteo, planchado. O, ¿cómo se llama? Las de Dominicana, las de Puerto Rico, con las agujetas como que... Perdón, agujetas. Los pasadores de colores de naranja o verde, las pedias tales, las manguitas de color. O sea, eran todo un arte, ¿no? Era una pasarela. Yo creo que no tienen por qué meterse con eso. Al final, si uno se siente cómoda y no te prohíbe, no te limita en tu cosa. ¿Por qué no podés pintarte las uñas? En que, obviamente, tener las uñas largas, si te bajó, te pueden... Un bloqueo y se te puede volar todo el dedo. No eres tan irresponsable, ¿no? Pero tenerlas de un color o querer, no sé, ponerte un poquito de sombra en la ceja para que se te vea mejor. O sea, son cosas que no es que el maquillaje, si te retires la cara, no vas a poder ver y te van a hacer un punto. ¿Sabes por qué lo decía? De cada persona. ¿Qué? ¿Sabes por qué lo decía? Que hemos establecido el marco teórico y el contexto para la pregunta. Porque a veces hay muchos sectores que dicen, jugamos mal o la jugadora puntual tal, jugó mal porque está más interesada en maquillarse, en arreglarse, en pintarse. Son excusas, la verdad. O sea, son tonterías. Para mí, unas no tienen nada que ver con lo otro. Ajá. Y como que más... O sea, ni siquiera se estuvieran maquillando en el campo. Como que estaba más interesada en maquillarse. Se maquillan antes. Ah, otra cosa es más interesada en figurar o no sé, pero en maquillarse. ¿Qué tiene que ver? Si eso lo hace antes del partido. ¿Por qué perdería por maquillarse? Me parece que hay esas cosas que hay que respetar y no hay que meterse. Como te digo, sí hay cosas con lo de las uñas muy largas, cosas que sí te pueden hacer daño a ti, a tu salud, al equipo, o malograr un partido. Pero hay otras que... ¿Para qué? Yo, en verdad, a mí sí me incomoda. O sea, yo no me maquilla con sombras y cosas así. Pero en algún momento, no sé, pues, las mujeres en su día a día, muchas partes de su día es todos los días levantarse, lavarse la cara y ponerse un poco en las cejas o ponerse rímel. Y es como están en el día. No es que, ay, para jugar se maquillan. No, es como están en su día a día. ¿Por qué tendrían que quitarse todo eso o cambiarse para jugar? No sé, yo en verdad me meto con esos temas. Yo creo que cada quien es suficientemente responsable y en todo caso, si algo están haciendo mal, ahí tienes al entrenador, ¿no? Para poner mano firme. Eso, totalmente de acuerdo. Tú estuviste en selección... La gente cuando quiere y cuando, no sé, le provoca siempre puede ser hater. Como te dije en un momento, o sea, de todo se puede ver el lado negativo y positivo. Claro, totalmente. Las dos caras de la moneda. Estuviste en selección desde los 12 años y mi siguiente pregunta va en el tema selección. El prestigio de las Olímpicas de Seúl, del Perú de antaño, de los títulos subamericanos que ganó Perú en su momento, las siete participaciones en Juegos Olímpicos, ¿hacen que esa camiseta pese más? Que lleve una carga que sea muy difícil de sobrellevar. ¿Ustedes las sentían en la cancha? Para mí no, no. Al revés, me parecía que dado a toda la historia que tenemos es que hay tanta acogida en el volei en el Perú y es que ha podido haber tanto apoyo, ¿no? Y lo agradezco muchísimo a esas personas que hicieron ese camino para que este deporte sea popular en el Perú, para poder llegar a tantas casas a tantas personas. Soy súper contenta por eso, pero de que sentía un peso, o sea, sí. Y obviamente al haber tenido tantos logros, si quisieras llegar a lo que se pudo antes, ¿no? Pero no es que mientras que juegas sientes ese peso. Mientras juegas sientes el peso de tu país y de querer ganar y del entrenador y de tus compañeras y tu propio mismo que estás queriendo esforzarte para hacer lo mejor posible. Pero no estás pensando en ese tipo de cosas. Ajá. Y si lo estás pensando en el campo, entonces todo queda afuera. No sé, busca un psicólogo deportivo, porque en verdad no es muy normal. Claro, sí, totalmente. Todo eso queda de lado cuando empieza un partido y tienes que dirimir ante un equipo que tiene las mismas condiciones que las tuyas, ¿no? Cuando uno repasa las actuaciones de la selección, encuentra que el último título importante fue en el 2012, ¿no? Ese subamericano de menores como Ángela Leiva, Yara, Guilaura, Rosa Valiente también integraba ese equipo. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto encontrar resultados positivos a nivel selección? A ver, en un momento pensé que íbamos a estar más cerca. Es más, sí siento que últimamente el nivel en selección, no sé, ha bajado un poco. Sí creo que también se puede ver por los cambios dirigenciales. A ver, uno piensa, sí, el voleibol es un deporte y no debería afectar tanto el cambio, pero yo he estado 10 años en selección y habré tenido unos... tranquilamente 8 o 10 entrenadores. Cada uno con una mentalidad diferente, cada uno con un tipo de juego diferente, cada uno con un sistema diferente. Entonces, llegaba un punto que no era sostenible, ¿no? O sea, venía un italiano y me decía ya, bola alta, no sé qué, saltar potencia. Y a los cuatro meses tenía un coreano, dando que saca el brazo más rápido y no podía sacar el brazo más rápido. Como que ya me había acostumbrado lento y fuerza. Entonces, es de tipo que a veces igual no es excusa, ¿no? De todas maneras, también hay... Siempre ha habido muy poca gente en el vole. Como que siento que en ese tiempo muy... Bueno, no sé, hace dos años que estoy más alejada, pero era muy difícil encontrar prospectos, ¿no? Gente que esté dispuesta a vivir para el deporte, a jugar para el deporte, a tomarlo de manera profesional. Era diferente encontrar a las chicas de un buen videotipo, que estén dispuestas a jugar, a sacrificar tanto. Hubieron momentos que el equipo mayor se completaba con juveniles menores, porque no hay gente. Ok, al no haber gente hay menos competencia. O sea, tú te acostumbras a jugar quizás a tu nivel inconscientemente. No es que alguien sea mediocre, ¿no? Pero te acostumbras a jugar un poco más a tu nivel, porque no hay más competencia. Entonces, no sientes que te están pisando los salones y tienes que seguir impulsándote. No sé, es algo inconsciente. Hay un montón de factores, ¿no? O sea, si fuéramos en Brasil, no sé, pues son mil jugadoras increíbles. A ver, de estas mil, a ver qué doce saco. ¿Acaso diez? Y decir, ay, a ver, tráeme esas dos. Súbelas de categoría, porque necesito completar. Entonces, yo creo que eso definitivamente, los cambios dirigenciales, la falta de profesionalismo, siempre no lo digo a nivel jugadora, sino del deporte y de... Del sistema. Del sistema en sí. Del sistema en sí, exacto. Y nada, eso. Eso prácticamente. Volvamos a la Rafaela. La tecnología, ¿no? En un momento, sí creo que fue la tecnología. Mientras que ya, no lo digo que sea ahorita necesariamente, como te digo, estoy un poco descontinuada, por así decirlo. Pero mientras que en Italia o Brasil, donde sea, se entrenaban con pisos flotantes, con máquinas que tiraban las pelotas a cierta velocidad, con tal, nosotros no teníamos eso. Trenamos en un piso de cemento, con un gimnasio que no estaba 100% capacitado, con una recuperación que... Fueron mejorando, fueron mejorando, pero siempre muchos otros países tenían mejores herramientas que nosotros, ¿no? Ajá. Volvamos a la Rafaela persona, a la Rafaela que pasa sus días en cuarentena en casa. ¿Surgió algún pasatiempo, actividad nueva que no tenías antes mapeada? ¿Algún libro, alguna peli, alguna serie? ¿La pintura quizás? No sé. Creo que me ha dado un tiempo para hacer de todo, pero a la vez, yo estaba como un poco, ay, bien. O sea, tratando de verla del lado positivo, tengo un montón de tiempo para hacer varias cosas. Y la verdad es que a raíz de la cuarentena, también en el trabajo, siento que he tenido más trabajo que nunca en mi vida. Ajá. Entonces, también ya en un momento donde emocionalmente, porque toda esta situación creo que agota emocionalmente. Y el trabajo de por sí, trabajar con personas que están pasando por diferentes situaciones, que todos tenemos un estrés, porque obviamente a ninguna empresa le está yendo espectacular ahorita. Todos estamos, ¿cómo se llama? tratando de sobrevivir, por así decirlo. Entonces, ha sido difícil. Entonces, trataba de que mis hobbies sean más como relajación, tipo, ver una serie Netflix, algo que me pueda distraer en lugar a algo que me pueda seguir como cargando un poco, ¿no? No sé, escuchar música. Bueno, Chiqui siempre es como mi salvación. Lo amo, mi perro. Sí, sí, totalmente. Rafaela, ¿alguna vez despertó en ti el bichito de volver? Esa adrenalina, esa pasión, esa primera de los partidos, en ese clásico contra Alianza que recordabas hace algunos minutos, ¿alguna vez no te picó el bicho de volver? ¿Y si lo intentamos de nuevo? Es más, justo el otro día pasaron un partido y me escribió Chiara, Chiara Montes, que jugaba conmigo, y que jugaba conmigo, que juega. Y me dijo, Rafa, ¿y no volvías? ¿Y qué le dijiste? Escucha, me acabo de acordar que no le respondí, Emma, perdón. Te respondo ahorita. Es que, en verdad, ese día estaba, es más, le dije a mi papá, por favor, prende la tele y comienza a grabarlo porque estoy justo en una llamada tipo del trabajo, entonces estaba en otra. No sé, por el momento estoy tranquila, de hecho lo extraño, esta cuarentena, como que sí sentía que chévere, como que empecé a revivir bastante. Creo que ese tiempo que hemos tenido extra del estar en casa me ha hecho pensar muchísimo en mi pasado y revivir momentos, superfotos y acordarme de ciertas cosas, pero no sé, o sea, no quito la posibilidad de tener un futuro, pero definitivamente no lo veo en esta temporada. No lo sé, a mí me encanta descubrir y no sé, ahorita no tengo las cosas muy claras, cuando no las tengo tan claras, no, no me lanzo así, sino más. al menos no para algo que sé que haría mucho la etapa en la que estoy, ¿no? Yo ahorita ya estoy comenzando, ya trabajo hace un tiempo, estoy tratando de construir un futuro por ese lado, entonces tengo que pensar de manera realista, de manera sensata, en qué tanto sacrificio sería regresar al deporte, si pudiese hacer los dos, porque al final la vida de un deportista iba a un punto que ya sea por lesión, ya sea por, porque no sé, imagínate que las cosas en el mundo del volei siguen, siguen, no sé, empeorando y ya no hay un pollo y las empresas se caen, dada esta coyuntura, entonces también tengo que pensar en mi futuro y no solamente en mi pasión y en lo que me encanta, que para eso también me encanta trabajar, siempre desde chica me encanta estudiar, pero nada, evaluarlo de una manera súper madura, porque al final es mi futuro. Totalmente, totalmente, Rafaela, gracias por tu tiempo, por esa frontalidad, por esa madurez con la cual has abordado todas las preguntas. Creo que soy muy sin, Dios mío, no quiero ver esta entrevista. Y seguramente habrá momento para una nueva charla, como una Camet, que el tiempo dirá, quizás otra vez esté vinculada al voleibol, gracias. Ni yo lo sé, gracias a ustedes. Rafaela Camet, Otrora, voleibolista del esporte en cristal y de las elecciones peruanas pasó por Movistar Deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!